¿Tienes problemas para leer la edición mensual de Libertador? No te preocupes, aquí te enseñamos. Lo primero que debes hacer es ingresar a nuestra página web www.libertador.hn donde tendrás una amplia gama de noticias de actualidad, desde el enfoque alternativo que ha caracterizado a Libertador durante más de 20 años. Desde un ordenador o tablet ubica la barra de menú de secciones. Si estás desde tu móvil, esta opción aparece en las tres barritas al lado del botón de búsqueda. Acto seguido, da clic sobre el apartado Auditorías y luego Memoria Histórica. Como puedes observar, en esta sección encontrarás todo lo relacionado a las publicaciones de las ediciones mensuales que elabora el Libertador. Y como ejemplo, entraremos al artículo que anuncia la publicación en nuestra primera edición del año. El Libertador, Enero 2024. Hacemos clic. Esta publicación muestra una breve reseña del contenido disponible en la edición mensual. Por ello, si continúas con la lectura, verás la portada a tamaño completo y un instructivo del uso de herramientas en la plataforma donde se sube nuestro periódico mensual. La plataforma ofrece muchas funciones visibles desde un ordenador para que tu experiencia de lectura sea increíble. Si lees el Libertador desde un dispositivo celular o tablet, la barra de tareas se ubicará en la parte inferior. Y así de fácil puedes acceder a las ediciones mensuales del Libertador y no perderte de ninguno de nuestros artículos. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de la historia.